Hola a todos, espero que estén bien Y bueno, continuamos con los gameplays en vivo Y pues, ahora o en esta ocasión Pues les traigo extrañamente un gameplay de Call of Duty Advanced Warfare Bueno, muchos pueden preguntar ¿Por qué demonios traes un gameplay de este juego? Si supone que lo odias Pues como pueden ver, quería probar las nuevas armas Que estuvieron anunciando Y quise probar a ver si me tocaba suerte Vi que por ahí tenía un único suministro Y pues resulta que era de élite Entonces, de puro milagro me dieron una de estas armas Una STG44 Pero la que me dieron está muy chafa O sea, mejor me quedo con la normalita Andale, no, no digas que no lo maté Así como no, o sea O sea, esta arma está interesante Está bastante interesante Pero extrañamente veo que casi nadie la usa No sé por qué No sé si de verdad sea realmente raro esta arma De traerla O este O de plano Sea mala, no sé He visto que la gente no deja de usar las clásicas No manches Ah, existencia Yo lo quería matar Ya estaba cerca de El UAV En fin Esta arma está medio extraña, ¿no? Yo que la he estado usando La siento buena Pero entre comillas No puede ser Como que la siento muy limitada de rango Es esa a lo que voy con esta arma A ver, aquí hay un muerto Vamos a ver si dejó munición o mínimo un arma Creo que me estoy concentrando mucho En hablar dos, tres cosillas Y no tanto en el gameplay Ya me quedé sin balas No vale más Si tenía No puedo creerlo No tengo balas Ay, en fin Y este, bueno También estaba probando este nuevo modo O sea Nuevo para mí Obviamente nunca lo había jugado Andale, ya valió gorro No tengo nada con que defenderme Este, no sé Me gustó Le di una probada Nada más para Por cuestión de necesitar Desbloquear un Un suministro A ver si me daban algo Inbueno Y bueno No me dieron nada Pero me terminó gustando mucho De este modo Ahí está Ahí está Fuerzas Como no iba a obtener mi UAV Pues esto Si me está gustando el arma Aunque yo hubiese preferido El Dragunov Aunque Siendo bien honesto Me decepciona muchísimo Este Toque de estas armas Porque Se ve que está pensado Para que pagues Porque He sacado más suministros Y no te dan Nada Ni de fingido Entonces No puede ser Debí haberlo matado Al menos Ya me dieron Mi paquete Bueno Más o menos Me estoy medio defendiendo Mira ya Ya tengo mi Este debe estar por aquí Y no lo mate Vamos a agarrar su arma Por si me quedo sin balas O sea Si se nota Que está hecho esto Para apagar completamente Porque si O sea Que demonios Quien sabe Cuantos suministros La gente saca Y no les dan las armas Y yo ya me estoy olvidando De ir por esta cochinadita Y estoy en su respawn Me van a matar No, 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 no O sea Estaba viendo los precios Para Para uno que pueda Chinga Matarlo Desbloquear 20 suministros Y que te cobren Este Ah No vaya a matar Que te cobren 500 pesos Por 20 suministros Se me hace Se me hace una burla Pero bueno Ándale Maté a dos Me está yendo bien Y es que ya me estoy dando cuenta Ah Bueno A ver ¿Qué es esto? Otro bombardeo Qué bueno Ahí está otra vez Y lo dejo de De trampa Aunque honestamente No sé cómo Hay mucha gente Que cae en esas trampas Mira otra vez ¡Otra vez! Es en serio No sé cómo Hay gente Que caen en eso Ah No lo maté Ah bien En fin Porque luego Dejo las trampas Yo traigo esa habilidad No porque Quiera poner trampas Sino porque Este Luego te las quitan Entonces Sí sería un riesgo Así que Le pongo trampa Por si alguien me mata Pues que no se quede nada ¿No? Otra vez Yo ahí vi Bueno Vamos a ver Ah Ya había sacado Una racha De 10 Y mi cuenta Me había dado Pero Y mi equipo Anda Muy poderoso Y me tocó Un equipo Muy bueno O sea Este modo De ir por la pelotita Me gustó O sea Soy primerizo En este modo Todavía no le entiendo Bien Solo una vez He podido anotar Andale Yo me llevé La muerte Final Creo que Alguien que no se movía Pero bueno Solo una vez Me he podido llevar La muerte Digo La anotación Y no sé Ni cómo le hizo O sea Agarré la La pelota Tratando de proteger A alguien No sé Iba a disparar O algo Y terminé aventando La pelota O sea No sé ni cómo Pero bueno A ver O sea Se supone Que debemos ir Por la pelota No Y me recuerda Como un Real Tournament Había un modo parecido Creo que es así Solo que Ahí está Bien Ándale Si lo protegí Dime que sí Si Se me escapó Ándale Pero hice asistencia Cómo no O sea Esta arma La STG 44 Si está buena Pero honestamente No la siento A la altura De De las De las Poderosas De siempre La Val La ACM1 No siento que sea rival Para esas armas A menos que Que uses una Délite A lo mejor Ahí sí cambia la cosa Porque yo ahorita Traigo la La versión normal Digo Bueno Pues con una Délite O esas cosas Pues sí No Ándale Otro más Este paso Voy a sacar De nuevo Mis rachas Es raro Es raro Que yo saque Mis rachas O sea Siempre Siempre me he defendido Bien O más o menos Bien En todos En todos Los Call of Duty Ninguno Que digamos Que no me puede ir bien Pero En este Este Call of Duty Siempre ha sido Como mi talón De Aquiles Ándale Bombardeo Ahí está Otro bombardeo Vamos a ver Esperemos que haga Bien Ahí está Otro más Ah ya Ay Dios Estoy jugando Bueno Estoy matando Pero no estoy yendo Por los objetivos Así que Ahí está Otro más Otro más Vamos por otro más Oh Lo vi en el radar Es lo que me choca De esto Que tienes que ir a perseguirlos Ay por eso Bueno Vamos a ver Ah que pésima puntería Es que aún no me acomoda Esta arma No pareciera Pero si aún no me acomoda El arma A ver Vamos a ver O sea Vean esa distancia O sea No juegues Es mal Esta arma Esas distancias Acorta Bueno Ya es mejor No pero Ándale Está mal Que lo aviente ahí Vamos a ver Es por eso Que pongo trampa Ay es una buena No me la quites No seas cabrón Termine compartiendo No Nunca saco Ese tipo de Rachas Bueno Ahorita Con el El arma Me está yendo Bastante bien Rándale Como casi Como cuando grabo Así en vivo Nunca escucho No sé ni Cómo voy Bueno Yo creo que está ayudando Mucho Mi Ándale Venganza Bueno Paquete que compartí Sin querer Me está ayudando Es que vean Esto si es demasiado Obvio que es una trampa O sea ¿Quién dejaría? Ándale La pelota Vamos a agarrar la pelota Vamos compañeros Ven Y mi imbécil Creo que la aventé Para donde No debía Pero bueno Es que si En serio Me gusta este modo Porque se me hace Muy frenético Pero No me acostumbro Todavía Ándale No juegues Hasta pareciera Que juego Seguido Esta cosa Oye No Ya van a notar No notaron Bueno Parece ser que ganamos Hasta eso Más o menos Me fue bien Estaba probando Esta arma No me da Bueno Más que probando Quería subir una partida Porque si he jugado Más o menos Con ella O sea Si si me hace un arma Muy buena Pero Como pudieron ver En algún momento No está a la altura De las clásicas Open Este juego Es una buena opción Es una buena edición Lástima que te obliguen A pagar Por ella Y pues Bueno Espero les haya gustado Muchas gracias Y nos vemos En otro Gameplay en vivo Adiós 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 Adiós